Muy buenos días amada iglesia, Dios les bendiga grandemente. Tengo el privilegio de hoy día de compartir con ustedes lo que es este tiempo de devocional por medio de este audio devocional que se han titulado de manera general proverbios antitéticos. Los proverbios antitéticos como ya se explicó en un momento, unos días antes, son la forma de presentación que tiene el texto. Es una escritura sapiencial, son escritas de una manera en que una frase empieza y la otra de alguna manera en contraparte le llega a dar solución. En este caso nos corresponde el proverbio 26, 6 al 7. Hoy día estaremos tratando el versículo 6. La palabra de Dios dice así en proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si ustedes se han dado cuenta la forma en que es presentado, es la manera de decir primero una verdad y después la contraposición. En la nueva versión internacional dice el texto así en proverbios 26 dice la palabra son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Esa es la manera que se presenta un texto antitético dicho de esa manera. En la versión popular, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Hay muchos que presumen de leales, pero no se haya nadie en quien se pueda confiar. Son textos que de las diferentes versiones que al final y al cabo como entendemos son formas de presentación, pero que uno va entendiendo qué es lo que quieren decir de fondo, ¿verdad? En la versión reina valera, como ya lo hemos leído, lo vuelvo a repetir, dice así, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Estaba pensando un poco cuando éramos escolares y alguien tenía que entrar en una cierta confianza con alguien y le decía pero no se los cuentes a nadie y al otro día lamentablemente todo el salón lo sabía. Eso me pasó en alguna ocasión cuando era muy jovencito y me di cuenta que después de haberle confiado a alguien mis sentimientos por una compañerita de ahí de colegio, me di cuenta de que no habían sido muy leales con un servidor y a las finales me avergonzaron delante de todo el salón. Esto suele suceder no solamente en cuestiones tan sencillas o simples como cuando uno empieza en la niñez o la adolescencia, sino que lamentablemente cuando uno ya es mayor se comienza a dar cuenta de que no hay personas al 100% leales. Hay gente la cual esta virtud es hermosa y he visto a personas que han sido fieles a pesar de que se le ha fallado y esto es muy hermoso porque uno encuentra de que en realidad hay gente que es confiable, pero en la mayoría de casos nos hemos dado cuenta de que la gente por la tentación o por el hecho de juzgar a veces suele ser infidente. Muchas veces hemos confiado una verdad o hemos confiado algo de mucha intimidad y a veces hemos sido traicionados y esto nos ha costado de alguna forma el hecho de haber tenido que volver a empezar una nueva amistad con otras personas porque la que teníamos lamentablemente perdió toda nuestra confianza. ¿Qué es la lealtad? De alguna forma la lealtad tiene que ver con el hecho de que a usted a pesar de que pueda fallar o a usted que a pesar de que pueda entrar en algún desorden por decirlo así, su actitud siempre va a ser la misma de amistad con la persona que está tratando. Esto hace ver de que es muy difícil porque el ser humano tiene una conducta de alguna manera pendular. Quiere decir a veces está con un estado de ánimo y a veces con otro y va a depender mucho de su estado de ánimo para poder compartir o actuar con la gente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados cuando ha pasado este tipo de situaciones? No sé si usted se ha puesto a meditar pero varias veces. En el trabajo esto es pan de cada día. Lamentablemente mucha gente por querer progresar no le interesa pisar al compañero del costado y entonces de alguna manera viene a ser desleal. Sucede en la iglesia? A veces sí, lamentablemente. Donde hay hermanos que uno les confía, donde hay hermanos con los cuales ora, donde hay hermanos con los cuales uno está tratando y de repente nos vemos que no era una persona del todo confiable. Hay pastores que hemos tenido que encargar a los hermanos cuando nos han compartido algo y decirle hermano no se lo cuente a nadie más. Porque lamentablemente mucha gente sin querer puede tomar una actitud negativa. En ese sentido tenemos que ponernos a pensar entonces en quién confiar. Claro que la respuesta inmediatamente recae sobre nuestro señor. Solo en él en nuestra confianza. Pero no debe de ser nuestra confianza solo en él porque ya no tengo a quién encontrar. Porque esa no sería una correcta actitud. No va a Dios usted porque ya no tengo a nadie más a quien haya. Eso no es correcto. Usted va a Dios porque usted confía en él. Porque usted deposita su confianza en él. Porque sabe que Dios nunca le va a fallar. Pero no porque usted se haya decepcionado del mundo. Usted debe de forjar amistades que de tal manera puedan confiar en usted. Porque aquí se voltea la moneda. Usted es digno de confianza. Usted es una persona realmente leal que a pesar de que le falla y usted mantiene incólume esta actitud de lealtad frente a esta persona. O es que a la final es debido a que le han decepcionado. Usted paga con la misma moneda. Reflexione con respecto a ello. La gente le va a fallar. Le ha fallado. Le está fallando. Y muy probablemente le siga fallando. Y eso implica de que va a haber personas en que usted le ha extendido la mano. Ha ayudado. Y lamentablemente le van a pagar mal. ¿Usted cree que esa debe ser la pauta de su reacción? No eso sería correcto que usted tomara esta actitud. Ah no. Si me fallan entonces ya murieron para mí. Porque esa no sería la actitud con la que debería usted recurrir a Dios. Si usted recuerda lo que dice el Padre nuestro. Dice Señor perdóname los pecados así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Cierto? Perdona Señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Usted recuerda ese texto? El texto está hablando de que usted debe implicar un perdón también. Usted debe de pasar por alto en la misma medida que quiere que Dios le pase por alto sus faltas. Usted no puede mostrarse ante Dios diciendo Señor yo no he cometido estos errores así que no me presentes a nadie que comete esos errores conmigo. Muy por el contrario. A veces parece que pasa ¿no? Si usted no tiene paciencia le va a poner gente que le impaciente justamente para probar esa área de su vida. Cuando usted no quiere personas que hablen mucho le va a poner a su costado gente que habla mucho. Y si no le gusta esas personas pasimoniosas que son tranquilas y que no se mueven tanto no son tan expresivas porque usted es una persona tal vez un poquito más lorita ahí que le gusta conversar bastante. Pues bueno a veces sin querer Dios nos va a rodear de personas de ese tipo. Porque Dios quiere hacerle probar a usted en su corazón de que usted está cometiendo el mismo error del cual se queja. Usted se equivoca. Y la infidelidad, la falta de lealtad es una falta muy grave. Usted debe aspirar a que la lealtad sea una virtud incólume en usted, inamovible, de la cual aunque a usted le falle usted va a permanecer siempre fiel. Pero ¿quién puede hacerlo? Cuando los apóstoles escucharon con respecto al matrimonio ellos se quedaron tan pasmados que dijeron entonces ¿quién se va a casar? Eso lo va a decir en Mateo. Y Jesús dijo ustedes no van a poderlo hacer. Pero Dios reclama algo y lo dijo Jesús. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo creo que todos nos cayeron como con Doritos. ¿Verdad? Plop. Hacia atrás. Y dije ¿quién va a ser perfecto? Sin embargo, en la fuerza del Señor, usted y yo, podemos aspirar a esa santidad. Porque no va a depender de usted. Porque usted va a fallar. De lo mismo que se queja, usted también va a fallar. Y entonces necesitamos el poder de la Señor. Recurra a Él. Vaya a Él. Porque no hay nada más bello que la lealtad. Porque es una virtud singular que Dios demanda de usted. Que Dios le bendiga. Mañana nos estamos viendo con otro proverbio, el proverbio que sigue para poder meditarlo un poco. Que Dios le bendiga.